Estas son las cumbias fausteras, San Luis Potosí Fausto Gutiérrez DJ Cumbias Fausteras El Rey, el Rey Del Sabor Música Estas son las cumbias fausteras, San Luis Potosí Cumbias Fausteras Cumbias Fausteras Música Fausto Gutiérrez DJ Música Estas son las cumbias fausteras, San Luis Potosí El Rey, el Rey Del Sabor El Sabor Música 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 Música